Es lógico que hayan echado al comisario que estuvo ayer en medio del operativo en la cuestión del conductor esposado. Empezamos por el final de la historia. Nunca tendría que haber pasado, nunca tendrían que haber esposado a un conductor que estaba enojado porque, lógicamente, mucha gente ayer estaba enojada, no se podía andar por el centro de Buenos Aires. A veces, Dani, es sentido común, ¿no? Nadie está en condiciones de estar por encima de la ley, cualquiera sea la situación, pero, como bien decís vos, y acá lo estábamos mostrando en nuestro dron, era un verdadero caos circular por la ciudad y realmente da impotencia cuando vos tenés que hacer algo, tenés que hacer un trámite, tenés un turno. Esa es la imagen que da la vuelta al mundo. Es una locura, ¿eh? Fíjate. El tema de retirarlo esposado, me parece que es lo que hizo ruido. Aparte es una persona que está tranquila, puede estar enojada, lógicamente, porque quería pasar, pero fíjate que no es alguien que está sacado, descontrolado, agrediendo a nadie, no había motivo. Primero, para llevarlo a la comisaría, y segundo, mucho menos para esposarlo. Sí, se lo llevaron como un delincuente, lisa y llanamente. Tal cual. Cuando nosotros vemos acá que atrapan a algún delincuente, la policía lo mete en el patrullero como lo metieron a este señor. Ahora vos, fíjate, ¿no? Está bien, si la policía dice que te tenés que desviar, tal vez él no haya estado del todo bien en no querer desviarse. Pero ¿cuántas situaciones había alrededor que eran delitos o contravenciones? Porque si vos querés instalar un baño a modo de carpa y usarlo de baño, seguramente te van a echar. Claro. Y había muchos ahí que estaban, por ejemplo, haciendo el negocio de los baños en la cama. Sí, o una parrilla, o prendés un fueguito. O el fueguito, o si querés después acampar en Plaza de Mayo, o si querés cortar el tránsito, seguramente te van a llevar detenido. O sea, había alrededor toda una situación de contravenciones y delitos enormes. Ahora, justo al conductor, que es ahí el damnificado, si querés, porque es el que tiene también derecho a pasar, es un derecho fundamental poder transitar. Ahora, la policía, Dani, tiene que estar preparada para estas situaciones, porque sabe lo que se va a encontrar con el corazón del conflicto que es la protesta, pero también sabe que se va a encontrar con gente a la que esa protesta, lamentablemente, le va a, no te voy a decir arruinar el día, pero le va a generar un dolor de cabeza. Tiene que saber lidiar, por algo son funcionarios, por algo tienen esa chapa, porque se prepararon, supuestamente. No pueden tomar una resolución de esta característica y resolverlo así, de esa manera. Bueno, la imagen fue fuerte y esto pasó cerca del mediodía. La Ciudad de Buenos Aires reaccionó rápido, se comunicaron, bueno, el propio Larreta habló con esta persona, apenas llegó a la comisaría, obviamente quedó en libertad, no tiene una causa, no tiene cargos, y además le pidieron disculpas desde la Ciudad de Buenos Aires, el propio Larreta. Pero además actuaron rápido, sancionando, bueno, directamente echaron al comisario responsable del operativo. Sí, mirá que es una sanción que no se ve a menudo, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires. No, en general se hace un sumario, se investiga, se avanza. Lo primero que dijimos hoy cuando llegamos es qué rápido que se actuó. Sí, sí, qué rápido, exacto. En comparación con algunos otros episodios. Acá no hubo, vamos a sumariar, vamos a investigar, será apartado hasta que... No, lo echaron directamente. Escuchamos al Ministro de Seguridad. Bueno, automáticamente hablé con la Fiscalía General para que rápidamente le den la libertad a esta persona. La verdad que no hay excusa, el policía trabajó mal, en este caso un comisario que abordó una situación que a él se le fue de las manos. En este caso un comisario, con los años de experiencia que tiene, debe abordar esta problemática de otra manera. Tiene que contener esta situación, entender qué es lo que está pasando. Por eso una cosa es la actitud de servicio que fue mala de este comisario en particular, de la cual ya se tomaron las medidas correspondientes. Y otra cosa son los piquetes y las movilizaciones, como las de hoy, de 60.000, 80.000 personas. No podemos solucionar con la policía problemas que no soluciona el Gobierno Nacional, que no soluciona la política, que no soluciona la economía. Pero tampoco podemos permitir que se haga cualquier cosa. Una cosa es respetar el derecho a peticionar a las autoridades, a manifestarse. Y otra cosa es que intenten acampar apropiándose del espacio público por tiempo indeterminado. Bueno, que es en definitiva lo que está ocurriendo ahora con Plaza de Mayo. Imagínate si alguien quiere en este momento ir a la oficina y pasar caminando por allí. No puede. Obviamente, ¿quién es el malo de la película? ¿El que quiere pasar o el que se lo impide? Porque está bien, tiene derecho a reclamar, pero también ese reclamo tiene un límite. Bueno, ahí la eterna discusión, pero me parece que esto es algo que no se puede volver a repetir. Sí.